Buenas noches fanáticos en la cancha. Seguimos desde el Coliseo del Mepadrino de Guaynabo en juego de invictos. Leones de Ponce contra los Metropolitano de Guaynabo. Aquí me encuentro, mirado, la grata visita del presidente general de la selección nacional, Agustín Díaz, licenciado Agustín Díaz. Agustín, bienvenido a la cancha. Un saludo a la fanaticada de Puerto Rico en todo el mundo. Buenas noches a todos ustedes. Para nosotros fue un placer estar aquí con ustedes y el poder participar de este programa. Agustín, la preparación del equipo nacional para los centroamericanos, ¿cómo va en estos momentos? Bueno, el equipo nacional comenzará sus prácticas el día 15 de junio, preparándose para el primer torneo. El torneo centrováquer en la República Dominicana a principios de julio. Luego continuaremos con los centroamericanos en Mayagüez y finalmente en Turquía. Entre los Juegos Centroamericanos de Mayagüez y los Juegos de Turquía vamos a tener una gira por Europa y comenzando Argentina y después del mundo del campo. Nos haremos con Carlos Arroyo y José Juan Vareja para... A contar con todo el equipo, gracias y la salud de ellos. ¿Algún posible cambio en términos de estrategia o sea, estratégico de algún jugador? ¿No se va a mantener la misma plantilla que tuvo recientemente? Bueno, la plantilla tiene que cambiar porque para este año tenemos a Vareja, que gracias a Dios ya está saludable. Y en Vareja hay que darle un espacio, y el otro espacio para vivir, natas vivir, que inició muy bien el año pasado, y este año también va a tener una selección. Los demás también llegan a la selección. En definitivo, Puerto Rico siempre ha seguido el Mano Centro, los deportes de Managüez que ha tenido a través de la historia. ¿Cuáles son las expectativas reales con la preparación que se está indicando para el mundo várquez? Realmente, esa es la gran oportunidad histórica que tenemos este año, porque no lo habíamos hecho, ¿cómo están las expectativas reales? Bueno, sin duda alguna, el Mundial es un torneo fuerte, donde están los mejores 24 equipos del mundo. Puerto Rico está clasificado por los primeros días. Nosotros, con mucha sinceridad, te decimos que estamos casi seguros que vamos a estar en la segunda ronda, y vamos a poder entrar. Juntín, muchas gracias por estar en la cancha. Esperamos seguir contendiendo contigo para saber lo que esté ocurriendo a través de la preparación del equipo nacional. Gracias, Juntín. Gracias. Continuamos.